Escuché en una ocasión de alguien que me decía Que si pensaba intentarlo yo jamás lo lograría Que soñar era de ricos y pa'l que conexiones tiene Pero yo sé que se puede Yo miré hacia el futuro y el pasado lo borré Y a los que me hicieron daño también los perdoné Hay un sueño por cumplir y jamás me detendré Porque yo sé que se puede Si se puede, si se puede Deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios tu corazón lo lleve Con la ayuda del regador todo se puede Si se puede, si se puede Deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios tu corazón lo llene Con la ayuda del regador todo se puede Si se puede, claro que se puede Y el que diga lo contrario será mejor que se aleje Cruzado de brazos jamás tú te quedes creer Y al de arriba trabaja y no te dejes frustrar Dile adiós al desánimo y la vagancia Esfuérzate con valentía y perseverancia No hay nada imposible para aquel que cree Y verás tu sueño realidad como yo lo logré Las tormentas de la vida de seguro que vendrán Para todo hay salida y un rayo de sol saldrá Se fuerte no te me quites Fuerza del cielo tendrás Canta conmigo y repite Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede Deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios tu corazón lo lleve Con la ayuda del regador todo se puede Si se puede, si se puede Deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios tu corazón lo lleve Con la ayuda del regador todo se puede Si se puede, claro que se puede Sé fuerte y lo lograrás Con fe las cosas suceden No te me quedes atrás De comentario negativo no le presto Y sin parar sigue hacia adelante Eso es que nenas Si perseveras llegará en cualquier instante Dilo conmigo Si se puede No te quites Si se puede Vamos pa' encima Si se puede Claro que sí Si se puede Dilo conmigo Si se puede No te quites Si se puede Vamos pa' encima Si se puede Claro que sí Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios tu corazón lo llene Con la ayuda del regador todo se puede En la vida siempre va a haber gente que te va a decir que no se puede Pero ¿sabes qué? Claro que se puede Yeah Manny Montes Alex Zurdo Línea de Fuego Chuelo Caldetronic Y los legendarios Línea de Fuego Línea de Fuego